Perdón en el ruido de fondo, pero soy una doña de mi escuela ¿Cómo están gente de YouTube? ¿Cómo lo ven en el título? Me hackearon mi cuenta de Roblox Y bueno, debería estar enojado, debería estar un poco triste Pero no, bueno, sí, le metí tiempo a mi cuenta Pero no tenía como empeño en los juegos El único juego en el que le tenía empeño era Dragon Ball Rex Pero me banearon hace tiempo Jugaba a Yel... Jugaba a Yel... Jugaba con Antevidad y tenía un buen nivel Y jugaba al Final Stand Pero me banearon un tiempo y me quería otra Y subí un buen nivel Después jugaba a Niyazai, el CD metí un buen tiempo Pero igual no es tanto para lamentarse Tengo una cuenta secundaria que está aquí abajo en la descripción Yo les voy a pedir de favor que denuncien mi cuenta Yo me puse en contacto con un moderador de Roblox Que es un amigo Y él me va a ayudar a banear la cuenta Para que de esa forma no arruinar mi imagen Y bueno, creo que eso iría todo Solo un día quiero decirles que el sistema de protección de Roblox no sirve para nada ¿Por qué? Una, él aquí les va a estar mostrando un correo de que me mandó de que alguien cambió mi PIN Sí, el PIN de 4 dígitos, cosas para cambiar contraseña, correo y demás cosas Otra cosa que no me avisó fue cuando alguien trató de entrar a mi cuenta Ya que yo tenía habilitada la opción de que si alguien entra o yo trató de entrar Me envié un PIN de 6 dígitos para accesar a la cuenta Cosa que Roblox no hizo Ahí falló Roblox Y debería de mandarme un correo Y al hacer eso, al cambiar la contraseña O al tratar de hacer eso Me enviaría un correo de quien cambió el correo de recuperación Pero al hacer eso, al cambiar el PIN Tú cambias y no te llega ni Creo que no te llega el correo O sí te llega Pero esta vez Roblox no lo hizo Bueno, el sistema de Roblox no sirve Perdónenme si el audio se escucha Pero es el ventilador o el aire acondicionado aquí en el baño Igual, yo le mandé un mensaje a mi cuenta de Roblox A la cuenta secundaria Para ver que me responde Igual, debería de estar un poco preocupado Pero igual no es para tanto De igual forma, lo de stats en los juegos de Dragon Ball Lo voy a conseguir así Siendo owner, boom Stats me y el número limitado Igual, si ustedes me ven Yo no soy ese Yo no soy, a menos que él me regrese la cuenta Voy a decir, recuperé mi cuenta Pero si me ven, tengan cuidado Yo no soy él Posiblemente, si él hace un video sobre Diciendo cosas como si fuera yo No soy yo De una vez lo dije Para que Quiere aclarar esto Por si lo veían conectado Y ven Y dicen Oye Daniel, hola Y si el evento les contesta No soy yo Para que tengan Eso en cuenta Mi cuenta Secundaria Que yo dije Si le pasa algo Si Roblox me la banea Está en la descripción Como Daniel Gente de BS Y bueno gente Aseguren sus cuentas Y nos vemos en el próximo video Ni modo Hay que comprar Otra vez un nuevo grupo Que el nuevo grupo También está en la descripción Así que No, bueno Va a estar más tarde Va a estar más tarde Porque aún no llego a la casa O a la tienda Donde Donde compro las tarjetas de Roblox Así que nos vemos ¡Gracias!